Bien, estamos aquí en el Braserillo, ya en el último tramo, y nos habíamos quedado hablando de este retorno del Consejo Económico Social y la Sindicatura de Cuentas, que nos queda por escuchar las declaraciones del Partido Popular, por ejemplo, de José Manuel Velasco. Bien, bueno, yo en esto decir que nosotros apostamos por un principio de eficacia, quiero decir que yo creo que aquellas instituciones que tienen una finalidad o que tienen un objetivo que es bueno para la sociedad y para el desarrollo de las funciones, en este caso del propio gobierno regional, porque eran órganos, en todo caso, de carácter consultivo y de carácter fiscalizador para el gobierno regional, pues bien. Bien, pero estos dos órganos concretamente que ha anunciado el señor Page, que va a volver a abrir o que va a volver a poner en funcionamiento, por un lado son órganos, como estábamos hablando en el intermedio, que creo que uno de ellos puede hacer su función perfectamente el Tribunal de Cuentas, con independencia de las valoraciones que se puedan hacer de ello, porque al final lo que suponía la Sindicatura de Cuentas era la fiscalización de las cuentas públicas regionales, y esto lo puede hacer el Tribunal de Cuentas y el otro órgano era un órgano consultivo que lo que hacía, bueno, pues efectivamente era, igual que hace el Consejo Consultivo, que este no desapareció, es emitir determinados informes de carácter económico cuando se iban a tramitar en las Cortes Regionales, en el Parlamento Regional, determinadas leyes. No en todos los casos, tampoco lo hacía, solo en aquellos casos que se estimaba oportuno y no era vinculante tampoco el informe, porque igual que si es vinculante el informe del Consejo Consultivo, no era vinculante el informe del Consejo Social. Y cuando se eliminaron estos dos órganos consultivos, lo que se pretendía era ahorrar un dinero, un dinero que también ahora en el intermedio estábamos hablando que sobre el presupuesto regional no es una cantidad muy grande. Bien, yo no mido habitualmente las cantidades de dinero en un presupuesto por lo que representan dentro de ese propio presupuesto, sino por qué otras cosas se pueden hacer con ese dinero dentro del presupuesto que se puedan necesitar más. Entonces nos puede parecer mucho o poco 3 millones de euros, pero a mí con 3 millones de euros se me ocurren muchas cosas que hacer, que los ciudadanos necesitan mucho más que tener un órgano que emite informes sobre leyes que encima no son vinculantes, o tener un órgano que cumple una función que puede cumplir otro órgano que ya existe, que es el Tribunal de Cuentas. Entonces en ese sentido a mí me parece que ese dinero está mejor destinado en otras cosas. Entonces el señor Page ha dicho que va a crear o a darle función a dos órganos que cumplan con lo que antes hacían el Consejo Económico y Social y la Sindicatura de Cuentas. Lo primero que tendrá que hacer es decir, si es que el presupuesto no lo incrementa en lo que tiene el coste de estos nuevos órganos, de dónde va a sacar el dinero o a qué le va a restar ese dinero, y luego explicar por qué es mucho más importante tener estos órganos que llevar a cabo otras medidas de carácter político que puedan ser mucho más importantes y más interesantes para los ciudadanos en el ámbito de la sanidad, la educación, los servicios sociales, etc. Bueno, pues efectivamente recuperar la Sindicatura de Cuentas nos parece algo esencial porque el Tribunal de Cuentas es verdad que analiza, ha hecho todos informes de la cuenta general de la Administración regional, pero como la Sindicatura de Cuentas no solo era, no solo era esa su función, la Sindicatura de Cuentas era un órgano consultivo, era un órgano, el supremo órgano de contabilidad, el más entendido de la contabilidad en la región y eso pues tiene una importancia para asesorar técnicamente a ayuntamientos, a diputaciones, a comunidades, a un montón de gente que está realmente perdida en este mundo complejo del presupuesto. Además, pues simplemente con que solamente un informe de la Sindicatura de Cuentas que pusiera de manifiesto una subvención mal aplicada o una malversación de fondos o de caudales públicos en cualquiera de los organismos municipales, supramunicipales, a los que el Tribunal de Cuentas llega tarde y mal, pues solamente con eso realmente se financiaría perfectamente su coste. Además, porque cuando se disolvió la Sindicatura de Cuentas, la mayor parte del coste de la Sindicatura de Cuentas era coste de personal, personal que en su mayoría era personal funcionario, que tuvo que ser recolocada de manera pues precipitada y a mí me parece que un poco de pastel y de pegote en la administración de la Junta creando pues plazas de técnicos o de asesores que realmente no tenían una función real en ese momento y más cuando después lo que vino pues fue un recorte del gasto público. Y, por ejemplo, una de las cosas que debería hacer la Sindicatura de Cuentas sería analizar la deuda regional, algo que no ha hecho el Tribunal de Cuentas y que nos ha llevado a ser la segunda región de España en deuda regional. Y, bueno, como Alejandro es experto en calidad de la empresa, según nos ha comentado, por ejemplo, uno de los papeles que debería tener la Sindicatura de Cuentas no solo sería la elaboración de informes de auditoría de manera contable, sino también esos informes de eficiencia y de eficacia en el funcionamiento de la administración, que eso es algo que la Sindicatura de Cuentas también debería hacer como órgano fiscalizador de control externo de la administración. En cuanto al Consejo Económico y Social, pues el Consejo Económico y Social elaboraba algo muy importante que era la memoria de la situación socioeconómica de la región. El último informe creo que fue del año 2010 y era un informe muy completo sobre cómo era la foto de la región. Desde entonces, y han pasado ya seis años, no tenemos esos datos y, por ejemplo, cuando nos planteamos, como vamos a hablar después, un plan como el de Podemos sobre una renta y una distinta evaluación del bienestar y de las ayudas públicas, pues nos cogea la falta de datos y la falta de información que, por ejemplo, ese informe sobre la situación económica y social de la región se elaboraba todos los años y de una manera bastante brillante, por cierto, porque cualquiera podía además acceder libremente a esos informes. Y yo además apunto otro organismo más que desapareció en su momento, que fue el defensor del pueblo y que a mí me parece que es un órgano también muy importante si fuese lo suficientemente valiente para ser el pepito grillo del funcionamiento de la administración. No todo está en el coste, sino en lo que aportan estos organismos a la sociedad. Yo creo que tenemos que valorar muy mucho el tema de los costes siempre. Siempre un millón y medio, tres millones de euros, creo que son cifras muy considerables, sobre todo cuando yo vengo de la política local y de verdad que estamos arañando mil euros, tres mil euros, incluso mil quinientos euros para algunas partidas siempre sociales, pues bueno, estar hablando de millones de euros con esta agilidad que hablamos a veces, bueno, pues yo creo que a veces hay que aterrizarlos. Claro, al final las cosas valen lo que se ahorran o lo que gestionan. Yo ahí coincido con lo que decía el compañero de Ganemos. Si es cierto que nos ahorra o si es cierto que no nos ahorra, y yo ampliaría más. Si no hay ninguna otra parte de la administración regional que pueda hacer eso mismo. Es decir, a mí se me ocurre, claro, que la Consejería de Bienestar Social puede hacer perfectamente un informe sobre la situación social de la región. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Claro, pues hombre, o la Consejería de otra comunidad autónoma seguro que no. Claro, entonces, desde ese punto de vista, yo espero y confío, y soy bien pensado por naturaleza, que realmente se estén sacando estos órganos adelante para mejorar la eficiencia, que cuando yo os decía en unos intermedios que la administración peca de ineficiente muchas veces, y lo digo en cámara perfectamente, la administración muchas veces peca de ineficiente, me parece bien que se cree un puesto para generar esa eficiencia o para evaluar esa eficiencia, pero hago también la corrección, es que cada organismo autónomo debe tener la suficiente capacidad como para gestionar su eficiencia, porque si decimos que necesitamos un consejo regional para evaluar esto, entre otras cosas, es porque estamos dando por hecho que los organismos autónomos inferiores, sean municipios, sean consejerías incluso, o sea, a nivel de administración interna, no son capaces de evaluar y autoevaluar su eficiencia de una manera objetiva y de una manera que luego puedan llevarlo a la práctica. Con lo cual estamos, la sensación que me da, y vamos a ver si al final las cosas no son así, es que a veces, bueno, vigilamos al vigilante, y es que a veces somos muy redundantes en las cuestiones que tratan con la administración y generamos administraciones muy lentas. Precisamente por eso mismo no es operativo el Tribunal de Cuentas, que decía el compañero del Partido Popular, porque tenemos un Tribunal de Cuentas a nivel nacional que es un auténtico elefante, que para lo único que sirve es para enchufar a viejos políticos de los diferentes partidos para que tengan unas jubilaciones de oro en ese lugar. Y es lo que hay, políticos del Partido Socialista y políticos del Partido Popular tienen su jubilación dorada en el Tribunal de Cuentas. ¿Y sacan las cuentas a tiempo? No, pero ahí los tenemos, porque oye, ¿cómo le vas a quitar? Si fue presidente del Senado o fue presidente, y además es de mi partido o es de tu partido. Entonces, como ese Tribunal de Cuentas no funciona, pues vamos a crear un Tribunal de Cuentas regional. Y no sería mejor que los grandes partidos os pusierais de acuerdo para hacer un Tribunal de Cuentas nacional competente y no necesitar hacer otro Tribunal de Cuentas, entre comillas, porque no es un Tribunal de Cuentas al uso, y no crear una sindicatura de cuenta regional. Pues hombre, yo creo que sería más eficiente. Al final, lo que se ve desde fuera es que vamos parcheando, pero no cogemos el problema en lo mollar. Y aquí el problema en lo mollar es la eficiencia en la gestión pública y si no tenemos organismos repetidos o no tenemos organismos completamente inútiles y por eso tenemos que hacer otros para que nos den esos informes que no nos dan por otra parte. Esa sería un poco la lectura crítica de esta situación. De algunas cosas que se han dicho de Duzco, que el informe del Consejo Económico y Social no se ha leído ni se ha visto su contenido, porque no es un informe que contenga solamente datos de la Consejería de Bienestar Social. Eso es un error como la copa a un pino. Bueno, el informe del CES era un informe de muchísimos departamentos y que recogía datos a los que luego se puede recurrir y poder tener elementos comparativos y partían de los informes del CES que desde luego hay que vérselos antes de opinar. Y si no, decir, no he visto ningún informe del CES y ya está, no pasa absolutamente nada. Y con la sindicatura de cuentas, lo que ocurre con la sindicatura de cuentas es que es un órgano cercano de la administración regional y con esa cercanía trabaja también cada vez que se le pide cualquier tipo de colaboración desde un ayuntamiento, desde una diputación o desde una mancomunidad. Si no existe la sindicatura de cuentas que emita un informe a petición de un ayuntamiento, evidentemente dices, está el Tribunal de Cuentas. Pues engrosamos el Tribunal de Cuentas para que dé cobertura a todo eso que si no, no se da. Pero yo creo que la cercanía que permitía la sindicatura de cuentas y la seguridad que le daba a muchos ayuntamientos el sacar adelante una iniciativa cuando se tenía el aval de que lo podía hacer con un informe de la sindicatura, yo creo que eso no lo hace el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas ahora mismo está emitiendo informes con el paso de mucho tiempo. Lo que pasa es que es un órgano de control y los órganos de control, a algunos les da mucha urticaria. Esa es la realidad. ¿Cualquier órgano de control cuesta? Sí, yo creo que el coste, aún así, ofrece garantías que merecen la pena. Es verdad que cuando hay que dar prioridad y ante muchas carencias, se puede dar otro enfoque, se puede ser más restrictivo y todo lo que se quiera. Pero de ahí a decir que no sirve de nada, yo desde luego no me atrevería. Con lo que has dicho, por ejemplo, con un síndico de cuentas, sabríamos a tiempo el buen uso o el mal uso que se daba, por ejemplo, al dinero de la Fundación para el Desarrollo de Castilla-La Mancha. Y no hemos tenido que esperar toda una legislatura y un año de fiscalización posterior para saber que ese gobierno del Partido Popular, que como tú opinas, el dinero hay que usarlo en lo verdaderamente importante, en que se fundió todo el presupuesto de la Fundación para la Promoción de Castilla-La Mancha. En publicidad en tres medios de comunicación. Yo creo que los informes del síndico son tan vinculantes que iban al Pleno anualmente y eran aprobados por el Pleno. Los informes del síndico iban a las Cortes de Castilla-La Mancha, el síndico los exponía por áreas y efectivamente lo que hacía era una fiscalización de las cuentas. Pero claro, aquí tengo que decir una cosa. Estáis intentando tirar por tierra a todos, no he oído a nadie, al Tribunal de Cuentas. Alejandro, me vas a perdonar, no van los políticos de todos los partidos, etc. Todos los miembros del Tribunal de Cuentas son altos funcionarios de la Administración del Estado. Que alguno haya estado en política en algún momento, lo ha estado. Pero para sacar una oposición de altos funcionarios de la Administración del Estado, de técnico de la Administración Superior del Estado, no es cualquiera. Es decir, cualquiera no está en el Tribunal de Cuentas. Claro, es que has pintado una imagen del Tribunal de Cuentas que parece que mañana alguien decide que el de enfrente va al Tribunal de Cuentas y está en el Tribunal de Cuentas. No, eso no es cierto. El Tribunal de Cuentas son altos funcionarios, funcionarios de la Administración del Estado o de otra Administración que cumplan con unos determinados requisitos de mérito que puedan acceder a ser miembros del Tribunal de Cuentas. Entonces, el Tribunal de Cuentas es un órgano que audita las cuentas de las Administraciones Públicas. Puede auditar las cuentas accionarias del Estado y puede auditar también las cuentas de las comunidades autónomas. Con 5 y 6 años de retraso, está dando informes de fiscalización de 2007, 2008, 2005 y si es cierto, yo creo que el error de él... Hay una imagen del Tribunal de Cuentas que es un cementerio de elefantes de la Judicatura. Ya, pero bueno, pero bueno, pero vamos, bien, pues entonces, de la Judicatura... Sí, sí, bueno, pero claro, pero no, pero claro, de la Judicatura... Ya, pero esa gente, esa gente... Margarita Mariscalde Gante... Sí, 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 claro, pero es que estamos hablando de gente que son técnicos de la Administración Superior del Estado. Son los directivos del Tribunal de Cuentas, pero los trabajadores... ¿Cuánto tiempo tarda el Tribunal de Cuentas en emitir un informe de cuentas? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? ¿Eso es operativo? Eso es otro tema. Sobre todo que si las comunidades autónomas no tienen su propia sindicatura, todo se eleva al Tribunal de Cuentas. Entonces, no queremos tener macrostructuras, pero no queremos tenerla a nivel autonómico, pero que se haga una grande a nivel del Estado y que tarde cinco años. Pues es que los organismos de control, los organismos de control son eso, de control, y son de garantías. Y yo creo... No me mires a mí que yo estoy de acuerdo. No, pero por lo que estabas tú diciendo de los organismos grandes, nada... Pero estaremos más de acuerdo en que cuando los organismos de control o el nombramiento de los organismos de control no dependen directamente de ti, ese organismo tiene más posibilidades de controlar objetivamente tu gestión. No, 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 estoy diciendo nada. Me estás diciendo que por quien era el síndico... No, 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 cuidado. No, 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 cuidado. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando los organismos de control no dependen directamente de ti, el control, entre comillas, tiene la apariencia, sobre todo, de mucho más objetivo. Pero nadie se va a cargar en el Tribunal de Cuentas. No, pero es que la sindicatura de cuentas llegue al síndico de cuentas... De hecho, ese organismo está también en el debate normal. Es decir, alguien puede pensar libremente, porque todo el mundo puede pensar libremente, que si una administración nombra un órgano de control, lo nombra directamente, en fin, pues... Entonces, lo que habrá que hacer será modificar el procedimiento de elección de los directivos de la sindicatura de cuentas. Posiblemente. Porque los que realizan los trabajos no son los directivos de la sindicatura de cuentas, son los funcionarios que trabajan... No estoy diciendo tampoco en este sentido. Lo estoy diciendo en el sentido... En el Tribunal de Cuentas hay dos cuerpos, el cuerpo superior y el cuerpo técnico de auditores de cuentas del tribunal. Lo estoy diciendo también en el sentido... Bueno, lo sé porque tuve la experiencia de suspender, y ni siquiera la de superior, sino la de técnico. Luego, entonces, conozco que es una oposición súper complicada. Entonces, los trabajadores, igual que los trabajadores de la sindicatura de cuentas, eran personal funcionario. Entonces, lo que tendremos que seleccionar es que la política, los directivos de la sindicatura de cuentas, sean efectivamente independientes y que sus informes sean lo más transparentes y lo más accesibles a la población posible. Y eso ahora, con los medios que hay, es sencillísimo que haya. Y es muy importante que haya... Pero un fijo, en lo que dijo el presidente, que van a ser muy, muy austeros. Y es muy importante, no solo austero, es muy importante que haya un organismo técnico de conocimiento, de eficiencia y de eficacia del sector público, que, por ejemplo, pues haga un informe, por ejemplo, pues eso, sobre las fundaciones o sobre las listas de espera sanitaria, ya que este es un tema que no... pues que haya un organismo técnico absolutamente neutral que pueda elaborar... Ya, pero me imagino, si yo no dudo, por ejemplo, del Consejo Económico y Social, no dudo de lo estupendos que eran los informes y demás, pero ¿de dónde cogían los datos? Hombre... Alguna consejería se los pasaría, ¿no? Digo yo, es decir, que la propia consejería tiene el este. Pero el gobierno no tendría los datos sobre listas de espera si el SESCAN se lo facilita. ¿De dónde obtendría esos datos el SESCAN? Pero ahora todo el mundo habla de políticas transversales. Ahora está muy claro que las políticas de las consejerías se entremezclan, los consejos de gobierno. Lo que hacía el Consejo Económico y Social, entre otras cosas, era coger los datos de cada consejería, más los datos del Instituto Nacional de Estadística y cruzar esos datos y hacer un dibujo de la región transversal. Ahora lo tenemos todos asumido. Las políticas transversales, ahora todo el mundo tiene claro que si hacemos política de género, cuando hagas política de vivienda, cuando hagas política social, hay que incluir el concepto de género y hay que incluir... Antes, en los años... Al principio del año 2000, ese discurso no estaba. Y lo que hacía el Consejo Económico y Social, entre otras cosas, era mezclar todos los datos por departamento y por área y hacerte el dibujo de la región y obligar a toda la sociedad al que le interesara realmente... Nosotros los recibíamos en el periódico, eran tres libros. Al final eran tres libros. A lo que yo iba entonces, si me permitís, y eso no lo puede hacer... O sea, no hay un director general, no hay un consejero de bienestar social que pueda... Que es que es algo tan sencillo como decirle a su secretaria o secretario, bueno, creo que lo haga él personalmente o ella personalmente, mándame los correos de toda esta gente y mándales este correo. Mirad, necesito para tal fecha estos datos. Estadística, las consejerías y tal. Y cuando vayan llegando los datos, encargar a un funcionario que está ya trabajando ahí y que no supone un sobrecoste, que haga un cruce de esa información. Para eso no hace falta crear un órgano nuevo. Oye, que quizá hablo desde el desconocimiento más absoluto, pero si es... Para, pero si es, para pedir datos, o sea, mirad, si es para pedir datos, pero y no los valoran los políticos que hay ahí en la Junta, no los valoran los diputados regionales, pero y no lo hay ya en la Junta. Estaba la universidad, economistas, entran el castigio, el informe que elaboraba el CES no lo puede hacer la Universidad de Castilla-La Mancha mediante un convenio de colaboración con el gobierno, no hay expertos en la Universidad de Castilla-La Mancha que va a poder hacer un informe idéntico al del CES, porque varios de los miembros del Consejo Económico y Social eran profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha. A lo mejor en 2017 sí, pero en el año 96 no. Entonces se puede hacer bien, pero es que estamos hablando del 2017. Y luego otra cosa que quería puntualizar del Tribunal de Cuentas, que antes no quiero que se malentienda, y porque efectivamente cuando hablo de independencia es porque me parece que un órgano nacional, en este caso que audite las cuentas de todas las comunidades autónomas, que ya sé que no es así, me da mucha más seguridad porque me parece que están auditadas todas las cuentas de las comunidades autónomas por el mismo órgano y de la misma forma, no de manera parcial, por cada uno de los síndicos. Pero tenía unificación de criterios. Sí, una unificación de criterios que aplicados por diferentes personas y por diferentes órganos en cada comunidad autónoma... Bueno, que sí, pero me da más seguridad. Señores, hemos llegado al final. Hemos llegado al final ya. No nos da tiempo para hablar del plan, claro. Se ha dispuesto a hacer una sindicatura de calculadoras y por otro lado lo demás, y no ha dado tiempo. Bueno, Antonio González Jerez, muchas gracias. Buenas noches. José Manuel Velasco, muchas gracias. Buenas noches. Alejandro Ruiz, muchas gracias. Buenas noches. Guadalupe Martín, muchas gracias. Fernando Amo, muchas gracias. Buenas noches también. Y Javier Semprún, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros nos vamos. Abríguense, que no pasen frío, por supuesto. Tengan cuidado mañana si tienen que viajar a primera hora porque van a encontrar probablemente placas de hielo. Y, por supuesto, sean lo más felices que puedan. Nosotros, si todo va como debe de ir, volveremos el próximo martes. Hasta entonces, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.